Hola, hola! Acá estamos en el Vlogmas número 2 y les vamos a contar un poquito de cómo se vive la Navidad en Nueva Zelanda y cómo iluminan y cómo decoran todas las casas en este país. La primer info que les voy a dar ya se las di en otro video sobre curiosidades kiwis, de costumbres kiwis, que acá la Navidad se festeja el 25 de diciembre, no el 24. O sea, el 24 de la noche está todo muerto. Estamos en verano en Nueva Zelanda, por lo tanto la Navidad no es como en las películas. Si bien íbamos a ir a pasar Navidad a Canadá y acá estamos en Nueva Zelanda... ¡Eso tuvo que doler! Queríamos conocer cómo era la Navidad en invierno porque, al igual que en Argentina, acá es verano. Así que nada de andar abrigados ni nada. Todo el mundo, remerita o malla y así nomás. Nadie se viste tampoco así como muy formal, ni se gasta en la guita, en ropa. Se visten así nomás los chabones, sobre todo. Como festejan el 25, el 24 de la noche no anda ni el loro. Y por lo que hemos visto en un video que les voy a recomendar de un chico kiwi que hace videos de Nueva Zelanda, los niñitos se levantan y ya están todos los regalos en el arbolito. Y se ponen como locos a hinchar la bola desde temprano. Y después se juntan y hacen barbecue y empiezan a tomar. Y así pasan todo el 25 tomando. Nosotros el 25 lo vamos a pasar viajando. Así que no somos muy de espíritu navideño. La verdad no tenemos ni arbolito, no compramos regalos, no gastamos un centavo ni en decoración, ni en regalos, ni en nadas. Mentira, sí nos compramos regalos, pero es la excusa. Es la excusa de... Ah, es navidad. Ah, yo me compré esta cámara con la que estamos filmando ahora. Dije que era regalo navidad o no. Le falta flash a tu cámara. Bueno, me parece que me ha oscurecido un poco ahora. Quería mostrarles también como... En el centro, por lo general acá estamos en el centro de Hamilton. Y pueden ver, les voy a mostrar porque de verdad que no hay nada. Esas luces que ven ahí es toda la decoración que tiene el centro de Hamilton. Esa y el árbol de navidad que están viendo ahora. Pero nos llamó mucho la atención cómo decoran las casas. Y acá les voy a dejar un resumen del día que salimos a chumear por todo Cambridge y por todo Hamilton. Cómo están las casas decoradas. Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Espero que les haya gustado. La experiencia de las luces fue buenísima. Había una de las casas que tenía conectada la radio a las luces. Entonces ponían canciones y las luces iban a la par de la música. Estaba buenísimo. Y eso es todo por hoy. El vlog más número 2. Nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Chau chau! ¡Feliz Navidad para todo el mundo! ¡Felices fiestas!